El pequeño comerciante necesita reactivar su economía, no con promesa, sino con dinero. El dinero es el que genera capital y capital genera trabajo y nosotros somos gente generadora de trabajo. ¿Y por medio de cuánto comerciante está en el Central de Río? Yo creo que el 70% está... ¿Y cuánto es el 70%? No sé, pues de 25.000 comerciantes, que tengo el dato. Yo pienso que, figurese usted, hay más de 12 o 13.000 comerciantes que están afectados en esta situación. A ver, la situación del comercio siempre ha sido una de las más sensibles que el mercado. Pero también se necesita un poco de capacitación, porque hay mucha gente que toma dinero y lo hace para realizar otras actividades. Claro, eso es lo que propuso la alcaldesa, hacer un seminario para que la gente entienda para qué es el dinero, para qué lo va a utilizar, para qué lo va a invertir. La Cámara de Comercio ha puesto su edificio a la disposición para que se hagan los seminarios de mañana y de tarde. A todas las personas que quieran asistir, ella va a poner los técnicos en crédito, la banca va a apoyar también con orientación. Y yo pienso que vamos a salir bien.